Para analizar esta entrevista tenemos representantes de los diferentes partidos. Está con nosotros Luis Alberto Vaca, que es candidato uninominal por la circunscripción 44 de Bolivia Dice No, y Ervin Bazán, que es candidato a diputado por Comunidad Ciudadana. Estaba también la senadora Adriana Salvatierra, candidata a diputada por el MAS, pero ella se retiró antes de la entrevista. Ambos, muy buenos días, bienvenidos a la revista. ¿Qué tal, Gabriela? Comienzo con usted. ¿Cómo vio la entrevista anoche del candidato? Gracias, Gabriela. Primero, un cordial saludo al señor Bazán, a todos los cruceños y bolivianos que están mirando. Sin duda alguna que la entrevista de ayer ha sido una entrevista muy interesante. Ha sido una entrevista donde hemos tenido un candidato que ha demostrado que conoce los problemas del país y que tiene una posición sobre esos problemas del país. Ha hablado sobre impuestos, sobre federalizar la autonomía, sobre salud, sobre lucha contra la corrupción, sobre la posición que debe tener un político ante este escenario de crisis a lo que estamos yendo en materia económica en el país. ¿Cómo evalúa Comunidad Ciudadana la entrevista a las respuestas de Oscar Ortiz? ¿Qué tal, Gabriela? En primer lugar, como periodista, permíteme felicitarte por la conducción de la misma entrevista. Me parece que fue muy bien llevada. Y en relación a la participación de Oscar Ortiz, nunca había visto un candidato tan nervioso al intentar explicar su pasado. Y precisamente, me parece que a Oscar Ortiz lo devoró su pasado. No pudo refutarte sobre su trayectoria política. 22 años, 6 partidos, no es nuevo en política. Y me parece que eso quedó claramente demostrado anoche. Con respecto a lo que habla de federalizar las autonomías, hay una diferencia con el federalismo. Tengo entendido que están pidiendo los cívicos. ¿Cómo sería el manejo de esa situación si es que llegan a ser gobierno? Eso es sencillo. Hoy tenemos un régimen autonómico en el país que no se cumple. Entonces, nosotros pretendemos dar los pasos hacia federalizar las autonomías. Eso implica aplicar ciertos principios del federalismo a las autonomías en materia fiscal, en materia económica, en materia de seguridad, como la policía, en materia de salud, en materia de justicia, como los jueces. Entonces, eso va a llenar el camino para que más tarde o más temprano logremos consolidar un sistema federal en el país. ¿Qué significa? No es otra cosa que más descentralización, más recursos para los gobiernos cercanos a la gente que puedan resolver los problemas de los ciudadanos. Es más que todo, entonces, profundizar la autonomía antes de llegar a un federalismo. ¿Hay una diferencia? ¿Cómo la explicaría? Es que el federalismo es una descentralización más profunda y hacia eso estamos yendo. Y esa ha sido la diferencia. Mucha gente se pregunta por qué no ha habido unidad en la oposición. Y es porque hay diferente visión de quienes estamos de candidato para llegar al gobierno. Bueno, nosotros hemos planteado el camino hacia el federalismo. Comunidad Ciudad, en el candidato Carlos Mesa, no ha querido hablar eso porque obviamente siempre ha sido centralista. Los dos primeros cabildos del siglo XXI, el señor Bazán se recordará, fueron contra Carlos Mesa. El cabildo del 2004 y el cabildo del 2005 era contra Carlos Mesa para arrancar referéndum por autonomía y para arrancar elección de prefectos departamentales. Nosotros hemos ido siempre, nuestra línea, la historia de nuestro partido de los demócratas y la visión que plantea Bolivia es seguir profundizando la descentralización. Y el modelo más descentralizado en el mundo que conocemos nosotros es el federalismo. ¿Qué posición tiene o qué propuesta tiene Comunidad Ciudadana en torno a este tema particular, el federalismo? Gracias, Gabriela. El federalismo es sin duda parte del futuro de Bolivia y en Comunidad Ciudadana estamos preparados para llevar adelante esa discusión. No le tenemos miedo, el cabildo ha sido muy claro, contundente y ha expresado la posición del pueblo cruceño de una forma meridianamente clara. Por tanto, la agenda, el debate sobre el federalismo es algo que tiene que entrar seguro, con toda seguridad en una próxima gestión legislativa. ¿Pero cuál era el plan de gobierno de Carlos Mesa en ese sentido? ¿Lo decía? El plan de gobierno de Comunidad Ciudadana lo dice con toda claridad. Soñamos con un país que le devuelva el poder de decisión a las regiones. Entonces, hablamos de profundizar las autonomías y el cabildo ha planteado un paso más allá que tiene que ver con federalismo. Por tanto, ese debate se incorpora con toda naturalidad en la agenda de Comunidad Ciudadana. Por supuesto, lo primero es recuperar la democracia e impedir que Evo Morales se perpetúe en el poder. Ahora, cuando Bolivia dice no, habla de que van a trabajar en el tema de federalización de las autonomías, yo sinceramente no me explico cómo lo van a hacer. Después de 13 años de ser supuestamente oposición, no hemos avanzado de forma real en el tema de las autonomías. Yo sé que muchos critican a Bolivia, dicen no, que en el seno de esa alianza tienen a demócratas. Los critican por ser vendidos, por ser traidores, por haber traicionado a Santa Cruz y el sueño de las autonomías. Pero probablemente hay una tercera hipótesis de por qué demócratas no logró avanzar en el tema de las autonomías. Y esa tercera hipótesis tiene que ver con el hecho de que se rindieron, son una oposición cansada. Y es precisamente por eso que necesitamos una renovación de la bancada que represente en este caso concreto a Santa Cruz de la Sierra. Y esa renovación, precisamente, somos los candidatos de Comunidad Ciudadana que vamos a representar a Santa Cruz y sus anhelos más profundos. Llamó la atención también el debate en torno a los impuestos, porque proponen reducirlos, pero ampliar el universo que tribute. ¿Qué sectores? Eso faltó aclarar anoche. ¿Qué sectores propone Bolivia, dicen no, que se incluyan en el universo de los que pagan impuestos? Lo primero que hay que hacer, y lo expresó claramente nuestro candidato presidencial, Oscar Ortiz, es que hay que tener límites. No seguir impuestos sobre impuestos, además multas que son insostenibles, que llevan en muchos casos a las quiebras a los emprendedores nacionales. Y, obviamente, Santa Cruz es donde hay la mayor cantidad, masa crítica de emprendedores en el país. Por ejemplo, planteó eliminar el IT. Y así hay que ir analizando los sectores, y lo más importante, no solamente es un sector, sino, por ejemplo, hay gente que tiene su pequeña empresa de cátedra, que hoy no está tributando y no puede ingresar a competir, por ejemplo, a vender servicios al sector público, porque no está formalizado. ¿Y eso por qué? Porque simplemente es inviable, económicamente, formalizarse. Lo que tenemos que hacer es formalizar la economía. El 80% del empleo es informal en Bolivia, es precario. No tiene seguro de salud, no tiene jubilación, no tiene aguinaldo, menos a un doble aguinaldo. Y eso es lo que hay que trabajar. Y para eso hay que ampliar la masa de ciudadanos que pagan impuestos, pero unos impuestos coherentes, serios, que permitan vivir en paz, en regla, aportar al desarrollo del país, pero también poder generar un desarrollo personal y de la sociedad. ¿Qué propone comunidad ciudadana en torno a los impuestos? Los impuestos, sin duda alguna, hay que racionalizarlos. Hoy por hoy, el gran drama de quien quiere emprender precisamente son los impuestos. Mucha gente precisamente por eso, que de querer tener una empresa, así sea una pequeña pyme, una empresa unipersonal, ha tenido que emigrar al sector informal, porque los impuestos ahora mismo los están asfixiando, están asfixiando el emprendimiento y la iniciativa privada. Por supuesto hay que racionalizar los impuestos. No respondió, por supuesto, Oscar Ortiz, qué va a hacer con el tema impositivo para los gremiales, para los transportistas, y seguramente son ellos los que ahora le van a reclamar respuestas a Oscar Ortiz. Un candidato que no pudo explicar muchas cosas, como por ejemplo, ¿por qué no promovió desde el Parlamento una investigación contra su colega del propio partido de demócratas, alcalde de Cochabamba, José María Leyes? ¿Por qué se tapa los ojos, los oídos y la boca cuando se trata de investigar a los corruptos de su propio partido? Ese es el hombre que quiere gobernar Bolivia, aquel que dice tener las manos limpias, que acusa a corruptos de otros partidos, pero que no es capaz y que se hace el ciego, sordo y mudo para investigar la propia corrupción, eso no es precisamente tener las manos limpias. Para finalizar, el escenario de una segunda vuelta sin Oscar Ortiz. ¿Qué hará Bolivia? Dice no. Nosotros hemos sido oposición permanente los 14 años, a diferencia de Carlos Mesa, que sigue siendo vocero nombrado por Evo Morales, no conocemos su respuesta. Hemos planteado lucha contra la corrupción claramente, y el mejor hombre que ha luchado contra la corrupción en este país los 14 años, con informes serios que presenta la denuncia, en todos los casos con pruebas, ha sido Oscar Ortiz. Nosotros hemos visto que esta campaña, hace tres años hay un candidato Mesa, que creo que el candidato cansado es él, porque de 39 baja 22, 23 en las últimas encuestas, según los medios de comunicación, no lo digo yo. Entonces, quien baja las encuestas es muy difícil que pueda llegar a una segunda vuelta. Quien sube las encuestas es el que tiene la mayor posibilidad. Han habido dos candidatos que han estado compitiendo mucho tiempo, que no han sido capaces de convencer, ni el movimiento socialismo, con un gobierno que no se quiere ir, ni Carlos Mesa, con un gobierno de pasado fracasado, que se opuso a las autonomías en su momento, que se opuso a la descentralización, y por eso es que la gente no tiene claro. Ahora la tercera opción es un candidato serio, honesto, transparente, valiente, que ha luchado contra la corrupción, que no se ha cansado, porque... y tiene una posición clara. No manda todo a debate, porque no tiene una posición sobre los temas. No dice una cosa en Chuquisaca y otra cosa en Santa Cruz, en materia de hidrocarburos. No dice una cosa en La Paz y otra en Cochabamba, en temas que le afectan a la gente. Hay que plantear una visión de desarrollo clara y ahí nosotros vamos a ser claros. Y el país no puede seguir con el MAS, no puede seguir con el gobierno de Evo Morales, que es ilegal, que es ilegítimo, y a eso vamos trabajando. La misma pregunta, pero le cambio un poco el escenario. Segunda vuelta entre Evo Morales y Óscar Ortiz. ¿Qué haría Mesa? Bueno, esa hipótesis no funciona ni como hipótesis, porque no puede ir a segunda vuelta un candidato que tiene 8 o 9% según diferentes encuestas. Es decir, no tiene ninguna posibilidad Óscar Ortiz de llegar a una segunda vuelta. Si esta es la última intervención, permíteme decirle y hablarle a la población boliviana que Óscar Ortiz quedó absolutamente claro anoche, no es nuevo en política. 22 años en política saltando de gajo en gajo, de partido en partido, con la única intención de mantenerse en el poder. Un hombre que solo busca el poder por el poder, no es merecedor de mi confianza, imagino que tampoco de la suya. Segundo, es un hombre que no tiene las credenciales para investigar la corrupción, porque es muy ligero para apuntar a los demás, pero no tiene la capacidad de investigar la propia corrupción en su propio partido. Y tercero, señor Óscar Ortiz, usted dijo anoche que es católico, y es cierto, también soy católico. Y desde ese sentido, permítame decirle una cosa. Me quiero dirigir a usted, señor Óscar Ortiz. Como católico, usted sabe que la función de la política es fundamentalmente el servicio a la gente. Y usted lleva 22 años en política manteniéndose en el poder muy hábilmente. Le pido ahora que haga un acto de amor por Bolivia. Bájese, porque usted sabe que no tiene ninguna posibilidad de ir a segunda vuelta con Evo Morales. Sabe que su candidatura le favorece a Evo Morales, por tanto es funcional. 22 años en el poder, y en este momento tiene usted la enorme posibilidad de darle una muestra de amor a Bolivia. Bájese de la candidatura. No cometa el mismo error. Usted anoche reconoció que fue un error haber aprobado el referéndum revocatorio que terminó relanzando la carrera política de Evo Morales. No cometa ese error dos veces. Es momento de que juntos, como pueblo boliviano, le pongamos fin a Evo Morales hasta ese año de autoritarismo. Y esa opción es claramente con Carlos Mesa. Estamos a dos semanas todavía de las elecciones. Vamos a tener más debates similares de cara al 20 de octubre. Muchas gracias a ambos por la entrevista. Cortito, por favor, para cerrar. Cortito, para ser deliberado en el tiempo. La desesperación de una candidatura que no tiene argumentos, que lo único que dice es un voto válido porque no tiene nada para ofrecer, que pide a otros candidatos que se bajen, es porque no tiene la capacidad de convencer, es porque saben que no han demostrado solvencia, ni desde la candidatura presidencial, ni desde las otras candidaturas. No hay coherencia. Por eso es que ahora nosotros estamos creciendo, nosotros vamos a seguir. Lo que propone el cabildo en salud, en educación, en impuestos, lo estamos trabajando nosotros desde el programa de gobierno siempre. ¿Usted ya tuvo su cierre? ¿Algo más? Sí, sí, gracias, Gabriela. Gracias, Luis Alberto. La verdad, yo quiero hablarte como cruceño. No se trata de aferrarse al poder por el poder. Lo único que está haciendo la Alianza Bolivia y Seno es intentando mantener una pequeña cuota de poder en Santa Cruz a costa de la democracia de todos los bolivianos. Usted y yo queremos democracia. Y esa opción se llama Carlos Mesa. Es el único que tiene la posibilidad de ganarle a Evo Morales. Gracias a ambos por su presencia esta mañana.